hola amigos te saluda jason galvez en esta oportunidad estamos haciendo la primera grabación ya en la resolución 4k que vamos a grabar en esta oportunidad pues vamos a inaugurar un vídeo reportaje en 4k ya detrás de las cámaras con norma roque esperen pronto el vídeo reportaje ya los vídeos en 4k debido a su gran calidad y el peso nos vamos a limitar a grabarlos en tiempos no mayores de 34 minutos ya que son bastante pesados y ustedes entenderán que que para mayor calidad mayor tiempo para subir los vídeos así que esta es mi primera grabación en 4k que vamos a hacer ya con un reportaje formal así que esperen dentro de un momento el vídeo